Y eso, y eso, y no voy a lo que sea, piensa, que se me engañe, venga Yeah, 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 venga, venga Esto pa' que lo bailes, de ahora en adelante Esto pa' que lo bailes, de ahora en adelante Tú lo digas pa' atrás, y lo digas pa' dante Tú lo digas pa' atrás, y lo digas pa' dante Tú lo digas pa' atrás, y lo digas pa'lante Venga, venga Esto pa' que lo bailes, de ahora en noche Tú lo digas pa' atrás, y lo digas pa' dante Tú lo digas pa' dante Tú lo digas pa' atrás Tú lo digas pa' dante Tú lo digas, atrás, venga, venga, rápido Otras pa' adelante, vamos, arrancó, adelante Y ahora sí todo para Guitús Vamos para atrás, dice. De reverso mami. Dice. Dumpa para abajo, dumpa para abajo, arriba. Dumpa para abajo, dumpa para abajo, dumpa para arriba. Dumpa para arriba, venga. Dice. Es la palma. Palma, 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 palma en arriba. Palma, palma, palma en arriba. Y vamos. Dice. Dale, disfruta. ¿Qué? NMOG оно. Con el puro derecho arriba Saltando Arriba 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 En el seco Arriba 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 ¡Esa vez! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos todos! ¡Venga, venga, el último pedacito! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Venga, venga, venga! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Con el puño hasta arriba! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Derecha, derecha, derecha! 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 ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha!